¡Hola amigos! Bienvenidos a un capítulo más de Testers y ahora traemos esta preciosa chulada salido casi casi del horno, ya se nos fue casi por un año, ya va a salir el 2022, pero el Swift Sport 2021 ya con ciertos detallitos, ya trae estilo, así que pues lo vamos a conocer por afuera, por adentro y lo vamos a manejar, vamos a hablar también de su motorcito, así que quédense y vamos a conocerlo, ¡vámonos! Bueno, el Swift Sport es un hot hatch de los que ya casi no hay señores, es de los autos que todavía están relativamente a un costo accesible y de que tienen una fórmula que ya no vemos tan comúnmente, motor turbo, transmisión manual, pequeño, que pudiera ser como equivalente a lo que vendría siendo un Clio Sport en sus años, obviamente en sus épocas, pero yo siento que el Swift Sport está por arriba de su competencia, su competencia directa podría ser el Sandero RS, el Ibiza FR que pues nada que ver en cuanto a motorización, el Swift podemos encontrarlo en cuatro versiones, la GL, la GLX, luego la Booster Jet que trae el 3 cilindros turbo y posteriormente el Sport que más adelante vamos a hablar de su motor, en los cambios que podemos ver o los distintivos que podemos ver en el Sport, la gama de colores, por ejemplo este amarillo limón que está muy bonito, color rojo como rojo metálico, color negro, cambia el diseño de los rines, las unidades de iluminación, las tomas de aire, la parrilla también cambia, entre otros, los interiores que también están impresionantes, entonces vale mucho la pena verlo, yo siento que es una gran opción de compra y que si, pues da mucho valor por tu dinero, y bueno debajo de este pequeño cofre podemos encontrar el gran corazón del Swift Sport, encontramos un motor 1.4 turbo con la tecnología que Suzuki la denomina como Booster Jet de cuatro cilindros que entrega 138 caballos de fuerza y podemos encontrarlo en caja manual de seis velocidades o transmisión automática, a mi parecer el diseño del motor es muy estético, podemos ver aquí por ejemplo el turbo que está a la vista, el diseño de la tapa superior del motor, del filtro de aire y bueno lo acompaña aquí este toque ya personal de la válvula de alivio que obviamente no es de agencia, pero se ve muy muy bien. Y como podrán ver pues es un subcompacto, entonces no esperamos mucho espacio en la cajuela señores, tenemos aquí algunos pequeños artículos y ya inclusive se puede ver más o menos el espacio, pero pues me gusta que si tienen sus tapitas, sus alfombras por todos lados, la tapa es un poco de cartón como veíamos la del Booster Jet, es creo la misma completamente, pero bueno está bien todo sea por el peso ¿no? Y mira su equipo de Suzuki ¿no? Ah si, para, vamos a echarle un ojito, tenemos cables pasacorrientes, algunos desarmadores, este el kit para, ah mira inclusive un polish para el carro, este no sé si sea de agencia o sea de, este si se va a hacer nada, la acomodaron aquí y tenemos este los conos ¿no? los triángulos. Oye ¿y trae la llanta de refracción? Sí, la debes traer allá abajo ¿no? Vamos a checar, tenemos la llanta la pequeña y de un color ahí como crema, como de camioneta de los 40. Andale, como de camioneta de los 40 como de los militares ¿no? Sí se debe ver raro ¿eh? Andando con ese. Sí se debe ver raro con ese. Y además es de la chiquita ¿no? La chiquitita que no te permite andar acá. Más de 60 creo. Y quiero que vean cómo prende. Bueno primero la sensación si es cómoda ¿no? De entrada los asientos. No están increíbles los asientos, velos, las costuras rojas, ese detalle con el logotipo de la visión sport. Pero como que en tipo piel no sé qué material sea. Como asemejando un poco hasta fibra ¿no? Ajá. No, está comodísimo, tiene estilo, están bonitos, te agarran chido. Y de frente, no digamos, la verdad Suzuki sí se la voló con este carro. Sí. De entrada los detalles, estos detalles en rojo con este patrón como desvanecido negro ¿no? Como desvanecido, como desvanecido. No lo ves en ningún otro carro y los tienes en la consola, los tienes en el tablero, los tienes en las puertas. Y va aumentando, porque por ejemplo aquí en la consola, ya por abajo es completamente negro ¿no? Ajá. Ah, no he visto, eso es como degradado, como dices. Sí. Está increíble. Aquí ya el pomo es aftermarket, pero también creo que la tiene un poco al estilo. Las velocidades están súper cortitas, mingue. Ahorita siento que va a estar muy divertida la prueba de manejo. Quédense banda, porque va a estar... Bueno, ¿saben en cuál sí había visto ese detalle? En el 208 GT. Ah, creo que también sí. También usaba ese como de rojo pasado a negro, pasando a negro. Creo que sí el peyote, pero no hemos reseñado ningún peyote, así que... Y esperemos no reseñar. No, y ve también los controles son negro piano, pero se ven como espejos, o sea, los controles son muy agradables al tacto. Le dan una vista muy bonita, igual la pantalla. Lo que a mí no me gusta mucho es la interfaz de Suzuki, el sistema de infoentretenimiento, pero cumple muy bien su función, la verdad. Sí. O sea, eso sí es neta. Y vean, ahora sí, vamos a ver cómo prende. Bueno, ¿cómo prende el switch? Chéquense qué bonito el clúster. En rojo, así remarcando el velocímetro, el tacómetro, una pequeña franja por arriba que las une. Esa franja... Perdón. No, 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 dígame, mingue. No, que esa franja de arriba le da un toque, pero... Sí. Eso no se ve en el normal, ¿verdad? En el... No, no, no. No, de hecho no, de hecho el booster jet sí es todavía el, este, como el del GLX, ¿no? Y tenemos una computadora de viaje en el centro, que también nos dice, nos muestra mucha información, ¿no? Mucha información. Mucha información que ya sale. La autonomía, el odómetro, bla, bla, bla. Ajá. Aquí vamos a moverlo un poco, inclusive le podemos cambiar. Ah... Le podemos cambiar para ver, este, los... La velocidad, el tiempo de conducción. El boost, ¿no? El... Ándale, sí, creo que es el medidor de boost. Fuerza. Ah, las fuerzas G. El torque, el poder, chaval, nomás, ¿eh? La aceleración, el freno. Esto es muy como para track day, ¿no? El boost, aquí sí está el boost. El otro no, 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 no sé qué era entonces, ¿eh? Pero aquí sí está la, la, el midiendo el poder del turbo. En digital, un... Un velocímetro digital. Y ya. En negrito, pues está chido, ¿no? Así como para que no te distraiga nada. Me gusta mucho, de verdad sí se mamaron, ¿eh? Con el Sport. Con el Swift Sport se mamaron, me encanta. Sí, güey, aparte también, ¿sabes qué? Los pedales. Ajá, los pedales en aluminio. Bueno, el volante, que aquí este es aftermarket, también el del Sport, pero hasta parece de... Parece original. Parece original, la neta. También esta línea es este, aftermarket, pero también le quedó muy bien, ¿eh? Y con esta franja roja del clúster... Sí, hace juego. Sí, luce muy bien. Las costuras del volante. El volante también me encantó, ¿eh? Está muy bien para su tamaño, su... Está chido. No tenemos como buen deportivo, no tenemos quemapiojos. Es lo único, lo que me hubiera gustado es que tuviera quemacocos y que el toldo hubiera sido negro. Ándale. Y bueno, amigos, pues creo... Ah, allá atrás, ¿cómo vienen en la comodidad de allá atrás? ¿Qué tal? Pues no. No. Está reducido, pero fíjate que... Mira, yo voy hasta atrás, ¿eh? Mira, mi posición para manejarse ya como... Ah, no, entonces ahí sí ya cambia la cosa, güey. Yo también aguanto un poquito, ahí. ¿Qué? Mira, ahí sí ya cambió la cosa, ya güey, con los pies estirados. ¿Tú, mi rey? Más o menos y con un puño de... De arriba. De arriba. Oye, sí, hasta para la cabeza no está mal, ¿eh? No. Es que el diseño del toldo, como es completamente recto, como has dicho, ayuda... Sí, 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 la verdad, sí. Pues bueno, amigos, creo que es momento de manejarlo, ¿no? Pero, por favor... Pero, por favor, ya no estamos tardando. Sí. Amigos, les quiero recomendar una página que encontré navegando por internet. Estaba buscando unas refacciones para mi auto y me encontré con esto. Chéquense. En Pixi podemos encontrar más de 3,000 refacciones para tu auto de las marcas más reconocidas como Chevrolet, Volkswagen, Nissan e inclusive marcas japonesas como Hyundai o Toyota. Yo voy a seleccionar la marca Volkswagen y el modelo de auto que es un Golf, porque le voy a buscar una refacción a mi tío. Ahora elegiré el año de mi auto y se abrirá la lista de refacciones que tienen en existencia. Damos clic en añadir al carrito y listo, ya se añadió al carrito mi refacción. Pixi cuenta con envíos a toda la república. Y recuerda que si no encuentras lo que estás buscando, puedes contactarlos por medio del chat en línea o por el teléfono 222-4542-094. Pues bueno amigos, es momento de darle una vueltecita. Oye, como dices, del espacio de atrás está increíble. Hasta yo voy cómodo, güey. Y eso que el Inge es de... Dimensiones. Ándale. Exceso de dimensiones. Sí, güey. Para nada como el BMW, güey. Ajá, es lo que te iba a decir. Sí, eso sí. Yo creo que sí podría ser un poco su competencia, ¿no? A lo mejor el 1.18. Ah, el tres cilindros turbo. Sí, sí pudiera ser. Ay, luego luego, ¿eh? Sí, luego luego se empieza a sentir el empujecito. No, este carro sí es una joya, eh. La verdad. Sí, la neta es que sí. Pero ¿sabes qué es lo peor que escuché? Que este año ya lo iban a subir de precio, güey. O sea, ya no iba a estar tan... Sí, la neta es que es una chulada. Lo que lo hacía la chulada era el motor, el precio, el color. Y ahora yo creo que los de Suzuki se dieron cuenta y dijeron, no, pues vamos a encajarles el diente un poquito más, güey. Sí, porque sí vale un poco. No, pues no creo, güey. No creo porque ellos también acá. Yo creo que más bien si todo está subiendo, está cada vez más cabrón. Entonces tiene que subir, ¿no? Sí, el peso se evalúa día a día más. Está difícil. Pues ¿en cuánto llegó el Cupra, el nuevo? 686 mil pesos. Una mentada de madre. Pero sí vale lo que es, la neta. Yo digo que no. Sí tendría uno, ¿eh? Yo digo que no. Que me perdone la Joy Cupra. Que nos comente la banda si tuvieran 700 mil pesos y compraran un Cupra nuevo. Mira, luego, luego se siente la verdad bastante bien. Como cereza del pastel. ¡Ves! Nada más, güey. ¡Qué hermosura, güey! Oye, carga muy, muy chifo, güey. No, esta madre es una hermosura, güey. Es más, siento que no le pide nada al ST que tenía en los chingos. Bueno, sí, en los ST. Ese este sí era más brutal, güey. Pero este se siente muy... Sí, se siente muy bien. Sí, güey, muy bien, güey. Bueno, es que también este es nuevo. Sí, eso sí. Además, el sonido del motor está muy bonito. Ajá, exactamente. Yo ya ves que no soy mucho de carros chiquitos, pero este me fascina, ¿eh? Sí, es que sí, es que cumple con todo. O sea, cumple con comodidad, trae estilo, trae presencia, trae potencia, trae agilidad. ¿Lo trae todo? Sí, güey. Un diseño pasado de lanza en interiores. Porque también eso, ya en muchos carros vemos de que el diseño interior como que no le meten como que tanto, ¿no? Y este sí, desde que te subes, ves que no es una versión común. Ajá, normal. Y trae muchos detalles, pero para el conductor. Ajá. O sea, para quien de verdad disfruta el vehículo. Sí, acá también. Desde el cross cluster, el volante, todo eso. O sea, la neta es que sí, se enfocan en el conductor, que es quien importa realmente. Exacto. Hubiera estado bien que me hubieran puesto un volantito aquí, ¿no? Estoy bien. Como los autos para aprender a manejar, ¿no? Ándale. Mira, mira, grabalos. Sí, van con sus motos. Pinches, güey. No, y aparte también esta es la respuesta. No sé si se acuerdan cuando llegó el nuevo Clio RS, el RS200, güey. Ah, sí, sí. Que venía súper mamón y que automático y que la... Y lo vendían en 400 mil, güey. Yo siento que esta es la respuesta de Suzuki como, órale, puto, mira, 100 mil pesos menos y te puedo dar más diversión. Y además manual, ¿no? Bueno, lo puedes escoger automático, que lo manejamos automático, no sé si se acuerdan en el evento de Suzuki. Sí, pero automático no me gustó. Suzuki, si estás viendo esto... No, mi Inge. Suzuki, si estás viendo esto... Te encantó también. Estamos buscando la colaboración, Suzuki. Aceptamos préstamos. Hablamos bonito. No, pero pues es que este no puede decir nada malo. ¿Qué podrías decir malo de él, güey? Es que no tiene nada de malo. Bueno, debe de tener sus cosas malas, obviamente. O a ver aquí, aprovechando que viene el dueño con nosotros. Sí. Que nos diga algo malo que le haya... Lo primero sería, tal vez a comparación del Ibiza FR... Los materiales. Los materiales, los interiores no son de tan alta calidad como un Ibiza, un Mazda 2 incluso. Pero son buenos. Digo, nadie se sube a su coche a estarlo tocando. Viene por la motorización. Sí, claro. El otro detalle malo... Pues no, de ahí en fuera no. El consumo es bueno. La suspensión tal vez para algunos sería... Se sentiría muy rígida para la ciudad. Ahorita no la he sentido tan rígida, eh, como otros carros. Ahorita la vas a sentir. Si acaso lo único que no me gustó fue lo de la cajuela, que por ejemplo esta tapita, pues sí se ve medio. Como de un Spark, ¿no? Pero es lo único. O sea, en eso no te fijas. Si en un deportivo, pues creo que eso no importa, ¿no? De ahí en fuera yo no le veo nada malo. Y sí puedes llamar deportivo al Swift Sport, eh. La neta sí tiene todo para ser un buen deportivo. Es 100% deportivo. Un Hot Hatch. ¿O qué sería? ¿Sí sería Hot Hatch? Sí podría ser, ¿no? Sí, sí es un Hot Hatch. Pero auténtico, güey. Pues esta era la esencia del Hot Hatch, güey. Pequeño, este, motor más o menos grandecito, güey. Bueno, pequeño pero potente. Y manual. Ahí va otro jaloncito, eh. Es muy ágil, güey. Y luego luego empiezo a subir, ya vamos a 100 kilómetros. Ahorita, ¿quién sabe cuántas fotos muchas le salgan acá en la mitad? 120. No, aquí no hay, aquí no hay. ¿Por qué crees que todos agarran el gran canal? Y aquí ya frenale, güey. Más de 140, casi 150 alcanzamos, señores. Muy buena velocidad, eh. Y frena espectacular sin tener que forzarlo. Muy bonito, güey. Muy bonito, eh. Ya nos fuimos todo el recorrido. No, te decía que tú de allá para allá. Ah, de allá para allá. Ajá. Ah, va, va. Porque ahí es otra, esa es la buena, güey. Esa es la chida, esa es donde, donde corre la banda. Ese se supone que es el cuarto de milla exacto. Dice el Carlitos Meister, que le mandamos ahí saludotes. A ver si está viendo este video. Seguramente sí, que estos son los videos que le gustan. Oye, de la conducción es súper cómodo, güey. Sí. Y muy buena visibilidad. Muy, muy buena. Oye, sí, ya ya me habló de los detalles básicos, güey. Pues vamos a darle. No es tope, ¿no? No, y ahora sí, ya de aquí, ya. Es un cuarto de milla ese. Y ve bien ágil, ¿no? Es jala impresionante. Yo te dije que le desejara chance de irse porque nos íbamos a alcanzar de volar. Y frena ahí. Fíjate que hasta aquí es el cuarto de milla. Ajá, de puente a puente es un cuarto de milla, exacto. Y los compagnes vienen casi quedando muy bueno. No, jala delicioso, ¿eh? Y aparte no se siente tan... Se siente seguro. Sí, se siente muy bien, muy macizo. Ah, mira, se nos puso un GLI. Le damos la vuelta. Ahora aquí, ¿cómo me regreso? Ya es para acá adentro, ¿no? Sí, por aquí lo nuevo a la derecha. Y dale si quieres otra vuelta. No, pero aquí sí hay cámaras, ¿no? Ya era esta. Ay, güey. Perdón, perdón. Ahora sí me pasé de puerco, perdónenme. Pero es que no pensé que fuera en esta calle. Pero sí, ya probamos los pedos también. Es que sí te... Sí se te mete el diablo en este carro, hijo. Se los juro que sí. Sí, y sí, chido bien bonito también en la curvita, ¿no? Ajá. La verdad es que sí es muy ágil. Sí es bueno para el GLI, ¿eh? Sí va a ser buena opción. Sí, pero... Ahora se le metió el diablo al Inge, ¿no? Nunca lo había visto. No manches. Nunca lo había visto cerdearlo tanto. Perdónenme, perdónenme. Bueno, es que no fue tanto, sino fue de que... Yo pensaba que era más adelante la calle en la que nos teníamos que meter. En ese tonde. Oye, pero hasta para traerlo despacio, sí te da muy buen confort, ¿eh? Yo siento que la suspensión no es tan dura. Y muy cómodo, ¿eh? Sí, porque no manches el Abarth. Ese sí tiene una suspensión durísima. A ver si te acuerdas. Sí, 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 sí. Ibas bote y bote. En el Mini también, ¿te acuerdas, Mada? Sí. ¿Cuál otro fue que también está igual chiquito? Queda bien por talón. Creo que el ST, ¿no? El Focus. Fiesta. 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 Pero la verdad es que está hasta cómodo, ¿no? Ay. Como dice, sí pega de enfrente. Sí. Y ahorita que trae los resortes. Sí, más. ¿Qué más puede decir de él, Minge? Pues me encantó él. La verdad que es uno de los pocos carros que en la actualidad valen muchísimo la pena. Sí. Por lo que cuesta y por lo que te ofrece. Está increíble. A mí les digo, me encantó. Es un manejo completamente deportivo. Interior es de muy buena calidad. Y pues yo creo que tiene mucho para darle inclusive a carros que superan su costo. Ya ven que ahorita, como dice el señor doctor, sí se me metió el diablo. Y pocos carros logran eso. Sí, sí. Sí, o sea, tú te sentiste con esa seguridad. Con esa confianza. Con esa confianza. Y porque me llamó la atención, me llamó la atención ver hasta dónde podía llegar. Sí. Ojalá tuviéramos la pista de pruebas como nuestros amigos de velocidad total. O sea, ahí sería otra cosa. Ah, súper bien, ¿no? O tener nuestra prueba de pista también como los de Top Gear, ¿no? Que tienen su... Ándale. Es como un aeropuerto, ¿no? Un hangar, ¿no? Un hangar. ¿El de los de los del señor? Sí, el señor. Don Alex. Pues bueno amigos, esperemos que les haya gustado este video tanto como a nosotros. La verdad nos divertimos como nunca. Y bueno, nos vemos en la próxima.